Resolveremos la siguiente integral. A ver, ¿qué método utilizaríamos? Como vemos acá hay raíz de x, raíz de x, raíz cúbica de x, o sea, se están repitiendo las raíces, solamente que con distinto índice. Entonces nuestro cambio de variable va a ser x igual a un t, y vamos a colocar un exponente al t. ¿Qué exponente? El que resulte de sacar el mínimo común múltiplo a sus índices, a este número 2, a este número 2 y a este número 3. Si sacamos el mínimo común múltiplo a esos números, ¿qué me quedaría? A ver, primero la mitad, la mitad 1, la mitad 1 y la mitad de 3 no tiene, sigue 3. Ahora tercia, 1, y acá ya quedó como 1, ya quedó como 1. El mínimo común múltiplo sale de la multiplicación de lo que queda acá, o sea, 2 por 3, 6. Entonces 6 va a ser el mínimo común múltiplo, lo cual voy a reemplazar. Ya está el 6. Y como estamos haciendo cambios de variable, hay que derivar ambos lados. Derivada de x es 1, y le acompaña su diferencial de x. Igual. Derivada de t a la sexta sería 6 por t a la quinta, y le acompaña su diferencial de t. x ya está despejado, ahora falta despejar t. 6 pasaría como raíz sexta de x. Ya está, ya está despejado x, ya está despejado t, ya está su diferencial, así que a reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Cómo quedaría? A ver, en la parte de arriba, raíz de x, ¿no? Y x era t a la sexta. Y esto está multiplicado por diferencial de x, que lo tenemos acá. A vale 6 por t elevado a la quinta, diferencial de t. En t, entre raíz de x, ¿no? Raíz de x que vale t a la sexta, menos la raíz cúbica de x que vale t a la sexta. Ahora solamente a despejar, ¿no? ¿Cómo quedaría arriba? A ver, raíz de t a la sexta se divide 6 entre este 2 que está acá invisible, sería 3. O sea, sería t elevado al cubo. Pero como acá hay un t a la 5, aprovechamos para sumar y sería 8, ¿no? Acá se le t al cubo por t a la quinta, t a la 8, con el 6 acá. Acá está el 6, acá está la diferencial de t y debajo, lo mismo. 6 entre 2, 3. Menos. 6 entre 3, 2. Listo. Ahora esto se puede reducir todavía un poco, ¿verdad? Podemos simplificar los t de arriba con los t de abajo. ¿Cuál es el que tiene menor exponente? ¿T a la 8, t al cubo o t al cuadrado? T al cuadrado, ¿no? Entonces, le quitamos a todos un t cuadrado. Entonces, acá quedaría t elevado a la sexta porque le estoy quitando el menor que es t al cuadrado. Acá era t al cubo, pero le quité el t al cuadrado, así que solamente queda t. Aquí era t al cuadrado, le quité el t al cuadrado y solamente queda el 1. Bueno, pero acá podemos simplificar, ¿no? De varias formas. En la parte de arriba ya queda como está. No podemos factorizar nada, pero en la parte de abajo sí. Factorizamos t al cuadrado. O sea, siempre se factoriza el que tiene menor exponente, en este caso 2. ¿Y qué quedaría? Acá es t al cubo y si saquea fuera un t cuadrado queda un t nada más. Porque 2 más 1, 3. Menos. Acá era t cuadrado, saquea fuera el t cuadrado, así que queda 1 nada más. Porque t cuadrado por 1, t cuadrado, ¿no? Simplificamos acá. 8 y acá con el 2. ¿Qué me quedaría? Quedaría la integral de 6t elevado a cuánto? t con t, ¿no? Se restan los exponentes. 8 menos 2 sería 6. 6 diferencial de t entre t menos 1. Entonces, esta es la integral que tenemos que resolver. Y su solución vamos a colocar acá. Vamos a resolver esta integral. Nos damos cuenta que hay una división de polinomios. Donde el polinomio de arriba del numerador tiene un grado mayor que el polinomio del denominador. Entonces, vamos a dividir. ¿Y cómo dividimos? Como en el denominador hay un polinomio de grado 1, vamos a utilizar el método de Ruffini para la división. Hacemos el esquema. Y acá en la parte de arriba vamos a colocar los coeficientes del numerador. En el numerador está 6 por t a la sexta. El coeficiente entonces que le acompaña es 6. Ahí t a la quinta no hay. O sea, vamos a ir bajando. T a la quinta no hay, así que completamos con 0. T a la cuarta tampoco no hay. Completamos con 0. t elevado a la 3 tampoco. t elevado a la 2 tampoco. t elevado a la 1 tampoco. Y tampoco no hay término independiente. Ya está. Comprobamos, a ver. Exponente 6, exponente 5, exponente 4, exponente 13, exponente 12, exponente 1. Y acá término independiente. Listo. Ahora, ¿qué número viene acá? Para saber con qué número vamos a trabajar, al denominador lo vamos a igualar a 0. No es que valga 0, sino lo voy a igualar solamente para hallar el t. ¿Cuánto vale? Menos 1 pasa como? Más 1. Entonces con este número 1 voy a realizar la operación. El primer número baja. Ahora, estando debajo van a multiplicar al 1 que está acá. 6 por 1 sería 6. 6, más 0, más 6, 6. 6 por 1, 6. más 0, más 6, 6, 6 por 1, 6, más 0, más 6, 6, 6 por 1, 6, más 0, más 6, 6, 6 por 1, 6, más 0, más 6, 6, 6 por 1, 6 y finalmente 6 queda acá colocamos una línea vertical dejando acá una columna inmediatamente este número viene a ser el residuo y todo esto viene a ser el cociente entonces, ¿a qué sería igual toda esta división? esta división va a ser igual al cociente que acá lo tenemos, pero vamos a ponerle su variable t ¿cómo le colocamos la variable t? a ver, este primer número no va a tener t va a tener acá este 6 su t acá t cuadrado, t al cubo, t a la cuarta, t a la quinta entonces así, 6 por t elevado a la quinta más este otro 6 por t elevado a la cuarta más 6 por t elevado al cubo ya estamos en este tercer 6 seguimos con el siguiente 6 por t, 6 por t al cuadrado más 6 por t, ya estamos acá y el último no tiene 6, no tiene t, quiero decir listo, más 6 más, y acá viene una fracción en la parte de arriba se coloca el residuo que nos ha salido 6 y acá debajo este t-1, que era el divisor acá listo, ahora sí esta integral va para cada uno integral, integral integral, integral, integral integral y finalmente la integral cada uno con su diferencial de acá se le escribe acá al costado de cada uno su diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t ahora integramos el 6 como es una constante sale afuera de la integral y va a quedar la integral de t a la quinta y para integrar eso al exponente se le suma 1 sería 5 más 1, 6 y abajo colocamos ese mismo 6 seguimos con el siguiente más, 6 sale afuera de la integral ponemos el t le sumamos 1 a este exponente que se convertiría en 5 y abajo se coloca ese mismo 5 más, 6 ahora la integral de t al cubo lo mismo sumamos 1 al exponente y colocamos abajo también ahora sigue acá integral de t al cuadrado sería t elevado al cubo sobre ese mismo 3 más, acá 6 sale afuera y queda integral de t este t tiene exponente 1 le sumamos 1 al exponente y va a quedar 2 y sobre ese mismo 2 más acá, 6 sale afuera de la integral acá todos cada integral tiene su diferencial de t acá hay una diferencial de t por ejemplo entonces va a quedar acá 6 integral diferencial de t la integral con la diferencial se elimina y solamente quedó 6t colocamos acá este 6t más acá también tiene su diferencial de t este 6 sale afuera ¿verdad? y qué quedaría para integrar la integral de diferencial de t sobre t menos 1 ¿y cuánto será eso? a ver, vamos a ver diferencial de t entre t menos 1 acá esto vale logaritmo natural de valor absoluto de t menos 1 ¿por qué? porque estamos utilizando la siguiente propiedad cuando tenemos acá diferencial de x y debajo ese mismo x que se está sumando o también se estuviese restando con cualquier número con cualquier constante este es igual al logaritmo natural de todo lo que está abajo en el denominador o sea de ese número que se está sumando o se está restando es de ahí de donde sale esto y por supuesto que más la constante entonces acá pondríamos más bueno el 6 ya lo hemos puesto ahora la integral de diferencial de t entre t menos 1 sería entonces logaritmo natural de t menos 1 más la constante listo ahora solamente queda simplificar este resultado 6 se elimina con 6 acá la mitad de 6 es 3 la mitad de 4 es 2 6 con 3 6 entre 3 es 2 ¿verdad? entonces quedaría solamente 2 6 entre 2 es 3 quedaría 3 6 nada más ahora sí esta sería la respuesta entonces acá ya tenemos el resultado de resolver esta integral pero ¿quién era t? t era raíz sexta de x así que solamente queda reemplazar uno por uno cuando reemplacemos acá el t raíz sexta de x con este 6 se va a eliminar esa raíz sexta y solamente va a quedar x más acá 6 quintos ahora t elevado a la quinta o sea tal como está raíz sexta del x elevado a la quinta seguimos más 3 ahora el t viene esta raíz sexta de x pero como el exponente es 4 y acá el índice es 6 se puede sacar mitad a mitad mitad de 6 es 3 así que va a quedar raíz cúbica de x y la mitad de este exponente 4 es 2 ya está seguimos más 2 ahora t al cubo o sea vamos a elevar al cubo esta raíz y se va a simplificar tercia tercia con el índice la tercia de 6 es 2 o sea que solamente va a quedar raíz de x y la tercia de 3 es 1 así que solamente queda acá 1 nada más no es necesario colocar ahora viene más 3 t al cuadrado o sea esta raíz sexta al cuadrado sacamos mitad a mitad con el exponente la mitad de 6 es 3 o sea raíz cúbica de x nada más ahora sí más 6 por t t vale raíz sexta ¿no? raíz sexta de x más ahora viene este 6 logaritmo natural de valor absoluto y colocamos el t que vale raíz sexta de x y le restamos 1 cerramos valor absoluto y le colocamos la constante c acá listo esta sería la solución para esta integral que vale raíz